Siento a Dios que camina tan en mí, con la tarde y con el mar, con él nos vamos juntos, Dios anochece, con él anochecemos, orfandad, pero yo siento a Dios, y hasta parece que él me dicta no sé qué buen color, como un hospitalario es bueno y triste, mustia un dulce destén de enamorado, debe dolerle mucho el corazón, oh Dios mío, recién a ti me llego, hoy que amo tanto en esta tarde, hoy que en la falsa balanza de unos senos, mido y lloro una frágil creación, y tú, ¿cuál llorarás? Tú, enamorado de tanto enorme seno girador, yo te consagro Dios porque amas tanto, porque jamás sonríes, porque siempre debe dolerte mucho el corazón. ¡Gracias!